bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube y hoy lo que haremos es probar dulces japoneses como ya sabéis soy un pinche otaku y vamos a probar un poquito la comida de japón como veis hay aquí una silla a mi lado y eso es porque tenemos una mega invitada especial la cual aparecerá ahora por arte de magia guau magia no ahora no lo esperabais la verdad bueno aquí tenemos a la legendaria en nexol tendréis sus redes sociales en la descripción sus cinco only fans y patreón cofi también vamos a empezar probando los dulces y para empezar tenemos estas increíbles galletitas no son galletas cortamos vale no espera que no leí aquí es son nubes de algodón son nubes son nubes wait bueno va vamos a probarlo pero empezamos un poquito de nuevo no en plan para que no digas que son galletas no ya queda bien ah vale pues no sé como sea vale se abre aquí tengo que abrirlo así en cámara si increíble que apertura papacito pero es que esto queda un poco que apertura mira que bolsa increíble bueno bueno tachan bolsa amarilla esto me costó cincuenta euros en la deep web tremendo sonido de plástico es que no puedo abrirlo así pero qué materia de utilizar los japoneses vamos a ver wow huele a azúcar que flipas pero en plan como azúcar huele bien no me gustan las nubes pero pero parece patata esto es que son patatas de tipo patatas de no hostia pero cruje mucho a ver es que yo no lo he probado es sabe azúcar a mi es que estas cosas no es raro es raro o sea es una patata de azúcar no te gusta no te gusta bueno es que no lo comería a diario la verdad pero bueno no me deja como un gustillo no me desagrada es dulce no sé es raro una patata dulce tío pero yo me como patatas con queso bueno que tiene que ver eso que y también he comido patatas con hocilla quiero decir que no es lo mismo que es uno dulce que yo sepa bueno vamos a probar otra cosita ahora un poquito para bajar las patatitas va a ser la tremenda bebida de Charmander que es? o algo? bebida con gas sabor naranja vale seguramente sea la Fanta la Fanta naranja no nos patrocinan no somos all rubies a ver que suene que suene uuu smr de latas dale tu primera ahora huele a Fanta total eh no sabe a trina sabe a trina osea sin gas no con gas sabe a trina con gas ostia sabe a trina con gas es trina tiene gas tiene gas si si es que si yo diría que eso se me ah no otro poquito que esto es que me ha gustado bueno pues te la quedas no que no bebo arje frescos ah vale perdona pero estas bebiendo uno no 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 bueno no las o swebs sabes las swebs de naranja no he probado las swebs Siguiente producto, con el siguiente dulce, a ver, ¿qué tenemos por aquí? La cosa que no me gusta, tío, que esto que se me lo quiero quitar ya de encima. Hay una cosa que es castaña y no me gusta nada. Vale, yo pensaba que eran como mochis o algo raro así, pero no sé lo que es. Voy a enseñar un poquito así. Classic no sé qué, amor. Classic delicious. Aquí que soy un bilingüe. Pastel de trigo sabor té castaña. Té castaña. Té de castaña. Pensaba que era de melocotón. La foto engaña. Pero, o sea, mirad, no sé si se va a ver esto. Espérate, a ver, ahí. ¿Eso qué cojones va a ser un melocotón, tío? Mira, me estáis metiendo prisa tú y Dani por irnos de Barcelona. ¿Por qué? Pero que teníamos que coger el tren. Esto va a estar bueno. A mí no me gusta esto. Hace bastante que no como castañas, la verdad. No suelo celebrar la castaña. Huele como fritanga. Fritanga. Vamos a ver. Es que no puedo abrirlo. Va a romperlo todo. Esto no quiero probarlo, tío. Vale. Nada, probamos uno entre los dos. Aquí los tenemos. Parecen castañas. Hay papel ya para echarlo. Papel lo tenías tú. Sí, lo tengo aquí. A ver, no sé. Parece cookie, ¿no? O sea, es como un bollito, no sé. A ver. Vamos a darle, vamos a darle. Es como un mini volcán. Sin miedo. ¿Qué? No sabe casi nada. Tiene poco sabor. Eso lo tengo. El co... Bit. No, es que si no te monetizan el vídeo, como sabemos nosotros lo monetizamos, con mis 3 millones de suscriptores. No tiene mucho sabor, tiene una textura así suave. No me gusta, es que no. Pues nada, F. F. A mí... A mí... No puedo... Tampoco me ha gustado mucho, la verdad. Las castañas de estas rancias... Va por culo. ¿Por qué? Lo dejo por aquí aparentadas. Vale. ¿Qué probamos ahora? Las galletitas estas... Vale. Bueno, tenemos... ¿Qué es? Galletitas. Galletas, pandas, sabor, fresa. O sea... Es que es... Sí... Yo pensé que era sabor chocolate. Hombre, es que tiene el aspecto de chocolate. O sea, no puedes poner una cosa marrón y quieres ser paga fresa. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a abrirlo. Creo que tiene abre fácil por aquí. Eh, aparte el abre fácil tiene la apertura esta. Sí. Plan. Como el típico queso rallado. Ya está, aquí lo tenemos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Agárrele, güey. ¡Oh, huele a chocolate! Sí que son de choco, tío. Mmm, no. ¡También! Vale. Vale. Mmm. Un chocolate negro, eh. Yo que son de chocolate, pero la etiqueta está mal. Ah, puede ser. Esto no me sabe a fresa un culo a mí. Esto es chocolate. El chocolate es negro, eh. Me recuerda a galletas estas, que son galletas y por encima tienen chocolate. Es que es eso. Es eso, sí, sí. Mira. Son pandas. Panditas. Y por ahí también. Ahí está llorando. Y el de atrás, sí. ¿Qué sap? F. F por el panda, chat. Bueno, chat, sabes, como si estuviera en el streaming. Si de grabar para YouTube es raro. Bueno, a ver, me gusta. Pero a mí el chocolate negro me falla. Si fuese con leche, tío, estaría muchísimo mejor. Pero como es poquito, no sé, lo compensa con la galleta. Me está llenando aquí el setup de cosas. No, bueno. Probamos la otra bebida. Sí. Vale, a ver. ¿De qué es? Bebida con gas sabor original. Ah, bueno, no te lo dicen. Es sorpresa. ¡Sorpresa! Mi sabor original. No falso. Fucsapos. ¿O huélelo? No sé por qué me gusta leer cosas. No huele a nada, tío. ¿No? Vale, confirmamos que tengo lo que he dicho antes. No huele a nada. No, no huele. Hostia. ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué sabe? Es agua con gas, creo, eh. Sabe a agua con gas. Yo no lo he probado el agua con gas. Original no, lo siguiente. O sea, ya verás que es sabor nada. No huele porque no sabe. Es como la pichino. O no sé, es que no... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Vamos a morir? Es que no sé, sabe muy raro esto, la verdad, chicos. No, no pone nada más, la verdad. Ingredientes. Agua con gas. Agua con gas. Creo que entendí. Agua con gas. Es que sabe... Agua con gas, tío. Ingredientes de agua con gas. Por Master Ball, tío. ¿Cómo pones esto en la Master Ball? Tenía que haber pillado... Tío, el agua con gas. Está asquerosa. Tenía que haber pillado el Pikachu, tío. Pilla la Master Ball porque me hace gracia. Bueno, vamos a ir probando cositas. Vamos a probar la vaina esta. ¿Qué es? Vaina loca. Lo acabo de leer, pero bueno. Es algo muy normal. Cacahuete tostado. Vi el envoltor y dije, me hace gracia. Tiene aceite de palma, es malo. Vamos a ver... Me he llenado de gas. Ya está lleno de... Sí, haz así y peta y sale todo por debajo. Ah, entonces no. Pruébalo, pruébalo. Yo pongo las manitas. No, no, no. Aquí somos gente respetuosa. Tú quieres manchar todo el setup. Ya está, ya está. Que ya te cabe el dedo. Vale. A ver, ¿has dicho lo que es? Cacahuete tostado. Cacahuete tostado. Parece algo bastante simple. Es un cacahuete raro. Porque está aplastado. Un fruto seco, ¿no? Ya. Es raro. No sabe a cacahuete. No sabe a cacahuete. Sabe como... Ahí se me ha quedado. Pica. Pica. No. No, güey. Me he metido tres a la vez y pican. A mí se están malos, tío. No va a estar malo. O sea, es un sabor raro. No sabe en nada. Para nada un cacahuete. Pero para nada. No lleva picante, ¿eh? No lleva nada... Pues no sé. A mí más me ha dado como un saborcito así. Bueno. Pues nada. Mañana... Estamos muertos. No sé, ¿eh? No, da igual. Ah. No sé. De momento... Lo único, las galletitas, tío. Las galletitas y... Y para mí, las galletitas. Bueno, esto tampoco está... Esto... ¿Dónde está eso, por cierto? Ah. Pues no lo sé. Ah, mira aquí. Vale, ¿qué nos queda? Nos queda esto, que son... Ah, las mismas. Esta sí que pone lo mismo. Sabor a fresa. Literal. A lo mejor estas sí que son sabor fresa. Hombre. Tiene su sentido que sea sabor fresa esto. Tiene su sentido. Así que pica, tío. Me deja un... Un picantín. Ah, creo que no puedo... Trae, trae. Abril. Cosas de no tener uñas, gente. Un picantín. ¡Uy! ¡Oh! ¡Sabía Petit Swiss! ¡Sabía Petit Swiss, tío! Te lo juro, güey. ¡Petit Swiss! Tío, de fresa, de toda la vida. A ver, oledlo. A ver, toma. Voy a enseñar yo uno. ¡Ay, mira! Esto está enfadado. Ah, vale. ¿Lo enseño yo o tú? Los dos. Vale. Por delante y por detrás. Es en plan, cada todo. A ver. Es como comerte. Petit Swiss con una galleta. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí. Me gusta. A mí también. Buah, el toque de ácido, tío, del final. Está bueno, está bueno. Están más buenas estas que las de chocolate. Sí, yo que me quedo con estas. Son más dulces. Están más buenas. Bueno. Qué recuerdos, tío, de infancia. Realmente no tenemos mucho más que probar. También compré... Esto de aquí. Que son... Ramen, ¿no? Es... Ramen, no me acuerdo. Noodles. O son noodles. Ramen, no. No, poner Ramen. Es Ramen. Digamos esto también, porque un amigo me retó a comprarlo, porque en teoría son súper, súper picantes. Creo que los probó el Mishore en directo. Claramente ahora no lo voy a hacer, pero solamente algún día en streaming me los haga y yo qué sé. Y veamos a ver qué pasa. En teoría es hiper, hiper picante. A mí me gusta el picante, pero tampoco mucho. Así que no sé. Ya veremos qué pasa. Dos por Spice. Seguidme en Twitch y lo podréis saber cuando lo hagan. Así que... Ya podéis esperar. Ya dije nada. Gracias por el vídeo. O sea... Gracias por el vídeo. Por ver el vídeo. Eso sí. Vale, ahora pide lo que hay que pedir. No sé qué ibas a decir. No, no, pide lo que piden todos los youtubers. Ah, suscríbete, dale a like. ¿Qué más? Compártelo. Ah, compártelo. Comenta. Comenta. Y sígueme en Twitch. Vale, y seguidle en Twitch. Todo en la descripción. Y en su Instagram. Y ya está. Y poco más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y no sé qué ha pasado, la verdad. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Ha, está guay, ¿eh? Pues ya está.